en este programa de las 11.11 con la mujer del futuro y es ese sentimiento cuando tú piensas y sientes como no he hecho lo suficiente, no sé si a ti te ha pasado mujer que haces muchas cosas pero al final del día te sientes que no has hecho lo suficiente y esa es una sensación que he visto que muchas de nosotras las mujeres tenemos como esa sensación, entonces hoy quiero darte digamos algunos tips y sobre todo entender de dónde viene ese no he hecho lo suficiente, entonces ese no he hecho lo suficiente es una sensación que nosotras sentimos día tras día, eso sí, terminamos cansadísimas, hacemos de todo, no somos capaces de decir no, entonces hacemos el trabajo del uno, del otro, del otro, del otro, del otro y el de nosotros no lo hacemos y cuando nosotros vamos a hacer un inventario de lo que nosotros realmente nos sentimos plenas y llenas en la lista, no hay nada de lo de nuestras metas, no hay nada de nuestra responsabilidad, no hay absolutamente nada, ese es el tema que vamos a tratar hoy y la verdad esta es una verdadera clase sobre este tema, así que si ese es tu caso, entonces hola Valeria, cómo estás, qué bueno que estás acá, saludes, hola mujeres, bueno ya sé Valeria está desde Argentina, pero si estás desde otro lugar del mundo o si estás también desde Argentina, escríbeme desde dónde nos estás viendo para que trabajemos con esta clase, bueno, vamos a, primero hay que entender de dónde viene, ok, vamos a escribir, acuérdate que tenemos que tener un cuaderno y vamos a tener una verdadera clase sobre esa sensación de no he hecho lo suficiente, ok, listo, de dónde viene eso, de dónde, cuál es la raíz, para nosotros, digamos, solucionar cualquier problema, lo que, lo primero que nosotras, esperen un momentito, a ver, lo primero que, que nosotras debemos de hacer es entender y hacernos varias preguntas, la primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿por qué?, ¿cuál es la raíz del problema? Cuando tú vas al por qué, ¿cuál es la raíz del problema? Yo sé que hay mucha gente que dice, no pregunte el por qué, pregunte el para qué, no, a mí no me funciona y además te lo voy a decir a nivel neurocientífico, a nivel de la neurociencia, está comprobado científicamente que el cerebro necesita saber por qué, cuál es la raíz del problema, cuando el cerebro sabe el por qué, cuál es la raíz del problema, él ya deja de preocuparse y empieza a ocuparse en otras cosas y cambia la perspectiva. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo aquí? Bueno, hola David, ¿cómo está? Hola Brenda, ¿cómo estás? Bueno, no sé si es Brenda, ok, entonces, mucha gente dice, no pregunte por qué, pregunte para qué, no, yo vuelvo y confirmo y lo digo comprobado científicamente, desde la neurociencia, el cerebro, lo único que necesita saber es por qué, por qué a mí me pasa lo que me pasa, porque yo me siento que no he hecho lo suficiente, si trabajo todo el día, me levanto a las cuatro de la mañana, no descanso, soy apurada, nosotras las mujeres hacemos muchas cosas en el día, hacemos muchas cosas a la vez, y al final del día nos sentimos que no hicimos lo suficiente, y no sé si de pronto les preguntan, ¿y qué hizo todo el día si usted no trabaja? Si usted está en la casa, es que mi esposa no trabaja, empezando por eso. Marimelda, entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Vamos a empezar a identificar la raíz del problema, y yo ya creo que sé por dónde viene el problema. A ver, Valeria, usted ya más o menos sabe por dónde viene el problema. Recuerden que las maldiciones generacionales vienen por un pasado, por unas creencias, por unas formas de pensar, por unos paradigmas, por unas ideas, por unos pensamientos, ideas, prototipos, creencias, que traían nuestros ancestros, y nosotras las mujeres, especialmente, somos las que sentimos que no es suficiente. Esas sensaciones de nosotras las mujeres. ¿Por qué razón? Porque a mí me encanta el árbol, porque el árbol familiar es algo que yo soy parte de este árbol, y el fruto es parte de la raíz, o sea, un fruto no nace de la nada, un fruto nace de la raíz. Y si en mi fruto hoy estoy diciendo que yo no soy lo suficiente, que yo no he hecho lo suficiente, es porque eso viene de la raíz. Y Marímela, entonces, ¿cómo hacemos para identificar? Bueno, aquí está este libro, lo puedes conseguir en Amazon, y ahí te doy paso por paso todos los procesos de cómo hacerlo. Sin embargo, hoy te voy a dar un resumencito para que tú lo hagas, pero te recomiendo este libro. Para esta semana va a empezar a estar en Amazon, todavía no está en Amazon. Ah, no está en Amazon todavía, no, porque vamos a hacer el lanzamiento del libro, pero de igual manera en, en el, ay, ¿cómo es que se dice? Aquí en la página mía, descarga la guía gratis, donde también te enseño a hacer el árbol familiar. ¿Ok? Pero por ahora, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotras tenemos una raíz, y esta raíz de no es suficiente viene del pasado. ¿Por qué es importante preguntarle al cerebro por qué? Porque cuando usted le preguntó al cerebro por qué, la respuesta, ¿dónde está? En el pasado, eso, exactamente, Valeria, de mis creencias. Y cuando usted pregunta por qué, ¿dónde está la respuesta? Entonces, cuando usted pregunta por qué, la respuesta está dada en el pasado. Marinelda, y entonces vamos a analizar. ¿Quieren analizar el pasado? Vamos a analizar el pasado. Vamos a analizar. Tu pasado, Valeria, es diferente a mi pasado, y es diferente al de Ken. También, me pueden poner el nombre ahí, hola, ¿cómo estás? Y me puedes poner el nombre, y desde dónde nos estás viendo, para yo saludarte y decirte hola. Y por acá también, Cristina. Exacto, ahí está, en la escuela cuántica mía, van a descargar esa guía, y ahí yo les enseño también cómo hacer el árbol familiar a más detalle. Por ahora, vamos a entender esto. Listo, entonces, cuando yo pregunto por qué, voy al pasado. Ahora, la mujer de Argentina, a la mujer colombiana, a la mujer de Estados Unidos, a la mujer de México, somos diferentes en las creencias y en la forma como nos educaron. Por lo tanto, les voy a contar una historia, y usted me dice si en Argentina es así, usted me dice si en México es así, y yo le voy a contar si en Colombia es así. Y, ¿hacemos eso? Listo, hagamos pues eso. Vamos a ponernos, vamos a ponernos cada una en su país, yo les cuento mi historia, y ustedes me dicen, Marinelga, me pasa igual, o no, aquí en Argentina es distinto, o no, aquí en México es diferente, ¿ok? Listo. Entonces, resulta que había hace una vez una historia muy bonita que le preguntaron al señor esposo, y le dijeron, ¿su esposa trabaja? Y él le dijo, no, ella no trabaja. Oh, ¿y usted trabaja? Sí, yo trabajo, salgo, soy gerente de un banco, salgo, me levanto a las seis de la mañana, y yo me voy a trabajar todo el día. ¿Y su esposa qué hace? Y entonces el gerente del banco le contestó, no, mi esposa no trabaja, se queda en la casa. Primero, oiga, que nosotras las mujeres no trabajamos, escúcheme, ella no trabaja, ella no trabaja. Se queda cuidando los niños, se queda cuidando los niños, esto viene ancestral. Pilas, pues, el que trabaja es el hombre, él sí se va a trabajar, pero nosotras las mujeres no trabajamos, porque la función biológica de nosotras es cuidar los niños, cuidar, hacer comida, limpiar la casa, organizar el archivo, esto, mire, esta tarea de organizar el archivo, porque yo me fui de vacaciones un mes, y un mes duró el archivo intacto, y hoy me demoré dos horas organizando el archivo, porque estas facturas hay que pagarlas. Marimelda, pero usted no trabaja. No, yo no trabajo, yo me quedo en la casa, pero es que en la casa la que se encarga del archivo y de las facturas de los servicios para hacer el pago y de muchas cosas soy yo, es este pecho. Oh, pero yo no trabajo, yo estoy aquí en mi casa, pero pues, pero me gasté dos horas acá haciendo esto. Ok, perfecto. ¿Y ya las pagó? No, todavía no, porque estoy haciendo este video, pero como este video tampoco es trabajo, porque yo estoy chismeando aquí con Dirley, y estoy chismeando con Valeria a nosotras. Si entramos al internet y entramos al Facebook Live, estamos es chismeando, perdiendo el tiempo. Pero es un pensamiento y es una creencia que nosotras mismas nos decimos. Y déjeme decirle, Dirley, usted no está perdiendo el tiempo aquí en esta clase, usted se está educando. Qué diferente. Y yo quiero que usted valore esta hora o estos 20 minutos que usted se está educando. Lleva 12 minutos educándose. Lleva 12 minutos cambiando, transformando su pensamiento, diciéndole al cerebro, ah, ya entiendo. Es que mis ancestros, mis mamá, mis, todo lo de atrás, mis abuelas, ellas decían que no trabajaban. Y ellas hacían todo el día, pero no eran valoradas porque ellas no ganaban dinero. Ellas cuidaban los hijos, ellas cuidaban de la casa, pero no ganaban dinero. Entonces ellas creían que no trabajaban, pero ellas sí trabajaban mucho. Y un hombre sin una mujer no es nada. ¿Cómo así, Marimilda? A ver, espérate que es que ahí sí me la estás tirando. Sí, lo que pasa es que el hombre, la mujer es la, la, ay, Dios mío. Mujeres, por favor, necesito que hoy cambien esa creencia. Si usted hoy transforma ese sentimiento de no he hecho lo suficiente por sentirse una mujer. Mire, a ver cómo le explico, a ver cómo le digo, a ver que Dios me ilumine para yo saberle llegar a usted y hacerle sentir que usted vale muchísimo y que todo lo que usted hace, dirle, vale tanto. Y que si usted pone en pesos, en dinero, lo que usted hace, a usted no la, no la pueden reemplazar por cualquiera. Porque cualquiera no hace el trabajo que usted hace. Y eso se lo quiero, y eso quiero que a usted le quede bien claro, mujer, hoy. ¿Ok? Porque a nosotras las mujeres trabajamos tanto y hacemos tantas cosas tan importantes que si somos reemplazadas por una mujer para que trabaje y haga nuestro trabajo, el hombre no tiene con qué pagarle. Por lo tanto, el trabajo de la mujer debe y nosotras lo tenemos que llevar a pesos para darle un valor. El problema es que viene de una herencia ancestral donde nos dijeron que la mujer no trabaja, se queda en la casa cuidando a los niños, haciendo la comida, arreglando la casa, pagando las facturas y haciendo uno que otras cositas y entonces el esposo sí se va, trabaja todo el día, pero cuando él llega, llega cansado. Pero cuando él llega, nosotras estamos ya organizándole la tarea a los niños, organizándole, lavándole los dientes a los niños y haciendo una cantidad de cosas que el hombre llega y está cansado y se acuesta. Marimelda, pero entonces, ¿qué hacemos para cambiar eso? ¿Cómo nosotras cambiamos eso? Bueno, primero, a usted no la valora nadie, ¿es cierto que no? Usted se siente que usted no es valorada. Dígame la verdad. A ver, vamos a ver, escríbame ahí. Ese trabajo no remunerado, exactamente. Es no remunerado porque usted está sosteniendo un hogar, porque usted está sosteniendo una familia, porque usted está sosteniendo una sociedad, porque la mujer es el eje, es el centro. Un carro sin un eje no va a ningún lado. Un carro sin el eje que mueva las cuatro llantas no va a ningún lado. Y usted tiene, mujer, que empezar a valorarse. Y la que tiene que empezar a valorarse, ¿quién es? ¿El marido? No. A usted no la tiene que valorar el marido, mi amor. ¿Sabe qué? Usted se tiene que valorar usted. Y usted tiene que darle valor a su trabajo. Y cuando usted le da valor a su trabajo, su trabajo vale. Pero si usted no le da valor a su trabajo, su trabajo no vale. Así de simple. Es simple. Si yo sé que me están diciendo, Marimelda, pero es que yo lo he intentado y no puedo. Sí, mi amor. Venga, vamos a trabajar eso, ¿ok? Vamos a ir respondiéndonos preguntas. ¿Qué es lo primero que necesita el cerebro para darle una respuesta? Preguntar por qué. Ah, porque yo siento que no hago lo suficiente. Porque esto es ancestral. Las mujeres para el mundo, para la sociedad, para todo, no trabajamos. Nos quedamos en la casa. Y ahora que estamos trabajando desde casa, peor. Porque ya se nos juntó el trabajo de la casa más el trabajo que hacíamos antes. Pero es, vuelve y juega, generacional. ¿Qué vamos a hacer nosotras las mujeres? Lo vamos a transformar. ¿Y qué preguntas tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque este es un problema ancestral que viene de las raíces. Las abuelas siempre dijeron, no trabajo, mi marido me mantiene, qué pena me da. Pero el marido nunca las mantuvo, porque ellas mantuvieron un hogar. Y fue una falsa creencia, fue una creencia limitante. Y entonces, esa es la que tenemos que cambiar. Hasta ahí me chocan esos cinco, por favor. Me ponen ahí, choqueme esos cinco. ¿Cómo se sienten? ¿Felices? ¿No felices? ¿Felices de darse cuenta? Vea pues. Choqueme esos cinco. ¿Hasta ahí les queda claro? Me chocan esos cinco, porfa. Necesito esos cinco. Hola, ¿cómo está? Salúdame. Listo. Perfecto. Ok. Vamos a ver. Ve que raro. Y entonces. Ahí. Bueno. Listo. Por aquí me están diciendo que listo, que choqueme esos cinco. Ok. Entonces. Ya entendemos por qué razón nosotras no sentimos que no es suficiente. Porque eso es ancestral. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer María y Melda? Entonces, yo ya digo, ¿por qué? Porque es ancestral. Porque a las abuelas les decían que ellas no trabajaban. Y que la mamá se quedaba en la casa perdiendo el tiempo. Pero eso va a cambiar a partir de ahora. Ahora, segundo. ¿Para qué nosotras? ¿Para qué? ¿Para qué nosotras sentimos que no he hecho lo suficiente? ¿Para podernos valorar? ¿Para qué? Y el para qué, la respuesta está en el futuro. ¿Para qué? Para valorarnos. Ay, no me digas. Entonces, yo le voy a decir. Estas son unas cadenas que nosotros traemos de desvalorización. La mayoría de las mujeres estamos desvalorizadas. Pero esto es ancestral. Esto es generacional. ¿Les queda claro? Espero una respuesta. Listo. La raíz de mi problema es que yo no me siento lo suficiente. Yo no siento que yo hago nada. ¿Por qué? Porque no estoy viendo que me gané 100 dólares, 200, 300. Pero si yo me gano 300 dólares, ahí sí me siento valorada. Pero como no estoy ganando dinero, no me siento valorada. Entonces, vamos a hacer. ¿Para qué nos está pasando esto? Para que nosotras nos valoremos. Si tú no te valoras, mujer, nadie te va a valorar. Ni tu marido, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu tía, ni tu sobrina, ni nadie. El valor me lo doy yo. La que se valoriza soy yo. Por favor, mujer. No esperáis que mi marido no me valora. Es que él me dice que yo no hago nada. Es que él me hace sentir que yo soy una bruta. Es que él me dijo que yo no hago nada. Que yo me quedo en la casa todo el día perdiendo el tiempo. Y fuera de eso estoy viendo a la chismosa de María Imelda y hablando y llorando. Y mi abia haciéndoles eso. Y yo que aquí estudiando. Y yo aquí aprendiendo a valorarme. Mi amor, que él piense y diga lo que quiera. Lo importante es lo que usted acaba de aprender en este momento. Que el otro piense y diga lo que quiera. Lo importante es lo que usted adquirió en este momento. Usted se está educando, mujer. Usted no está perdiendo el tiempo. ¿Quién es la única que sabe que está perdiendo el tiempo? Es usted. Entonces te estás educando. ¿Y qué estás aprendiendo? A valorarte. ¿Y cuál es el primer paso para la valoración? La educación. Ah, déjame yo escribo eso que eso es muy importante. ¿Cuál es el primer paso para la valoración? La educación. ¿Qué pena me da? Yo sí hago lo suficiente. Y vamos a reprogramar esa creencia. Y entonces, ¿cómo la vamos a reprogramar? Vamos a ir haciendo el ejercicio. Valeria Digley, por favor, me van contestando ustedes que están aquí. Doctor Sonrisa. Doctor Sonrisa, por favor, me va contestando que usted está aquí. Porque las mujeres que trabajan en una empresa y se van desde las 8 de la mañana y llegan a las 6 de la tarde, ellas no tienen tanta sensación. Somos más las que trabajamos desde casa. Por ahí me está diciendo una, no, yo salgo a las 8 de la mañana de mi casa y también me siento mal. Usted tranquila. Yo siempre estoy sintiendo que no he hecho lo suficiente. Y ya vio que es un problema más grave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicar educación. Vamos a reprogramarnos. Y vamos a repetir lo aprendido. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Marimelda? Vamos a hacer tres cosas. Primero, nos vamos a educar. Vamos a saber por qué razón nosotros tenemos este sentimiento. Ya se los dije desde mi perspectiva. Obviamente, tú tienes que hacer tu árbol y saber de dónde viene el problema. Yo lo identifiqué de esa manera. Porque ancestralmente las mujeres y todavía dicen, ella está en la casa, ella no trabaja. Entonces, eso viene de esa raíz. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve? Para valorizarnos, para darnos valor. Y vamos a empezar a hacer una lista. Por favor, vamos a hacer una lista de todas las actividades que hacemos desde que nos levantamos. Y al frente le vamos a poner un valor. Entonces, yo me levanté a las 5 de la mañana. Me levanté a las 5 de la mañana. Y lavé, me bañé y lavé el baño. Si usted fuera a contratar a una muchacha para que le lave el baño, ¿cuánto le cobra la muchacha para contratar él para que le lave el baño? Bueno, pues me vale, me cobra 10 dólares. O sea, estoy dándoles un ejemplo. O 10 pesos, o lo que sea. Póngale un valor en pesos argentinos, póngale un valor en pesos mexicanos, póngale un valor cualquiera. Luego a las 7 de la mañana hice el desayuno. Ok. Si usted no estuviera, ¿cuánto valdría una persona que le haga el desayuno? Bueno, pues una muchacha que venga y me haga el desayuno, otros 10 dólares. Perfecto. O un peso, lo que usted quiera. Luego, entonces, me senté a organizar el archivo dos horas. Yo me senté a organizar el archivo dos horas. Y ese trabajo de organizar el archivo de dos horas, ¿cuánto vale? Pongámosle otros 10 dólares. Porque resulta que hay un problema. Además, si usted no organiza el archivo, aquí dice en estas facturas que si usted no paga, el día que es, a usted le cobran unos recargos. Y entonces, usted tiene que valorizar los recargos que le están haciendo en las facturas y eso es un valor. Porque si usted no paga esta factura, el día que es, le cobran un recargo de 90 dólares. Hay una sola factura que me cobra 90 dólares de recargo. Por lo tanto, ahí ya van 90 dólares. Entonces, vuelvo y coloco ese valor. Estás en clase. ¿Cuánto vale esta clase? Esta clase vale muchísimo dinero porque estoy acabando, estoy reprogramando una creencia que me hace sentir inútil. Una creencia que no me sirve. Y darle un valor a esta clase. Esta clase vale 100 dólares. Porque estoy con una coach, porque estoy con una persona que me está enseñando, porque estoy con una persona que me está educando. Y eso vale 100 dólares. Entonces, son las 11 y 48 de la mañana. ¿Y usted qué ha hecho? Mire, 10, 20, 30, 130 dólares he generado. ¿Los estoy viendo físicamente? No. No los estoy viendo físicamente. Pero sé que si yo no hiciera esta actividad en mi casa, alguien la tendría que hacer. Y por lo tanto, yo valgo en este momento 130 dólares. Y entonces me doy valor. Y cuando alguien me diga, es que usted no ha hecho nada hoy. Usted no ha hecho lo suficiente. Yo le voy a sacar esta lista y le voy a decir, bueno, listo. Contrate entonces quien le limpie el baño. Contrate quien le haga el desayuno. Contrate quien le haga y hágalo usted. Y va a ver cómo cambia la percepción. Pero como nosotros nos creemos el cuento de lo que el otro nos dice y es una sensación generacional, es una sensación ancestral, es una sensación de desvalorización de la mujer. Por lo tanto, somos nosotras las llamadas a hacer esa reprogramación. Yo espero que te haya quedado bien claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto, Marímeida? Repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que no lo aprendamos. ¿Y cuáles son esas técnicas, Marímeida, de tres pasos entonces para que haga un resumen? Primero, educación. Usted tiene que dedicarle tiempo a la educación. Esto es de vida o de muerte. Segundo, reprogramar. Y tercero, repetir lo aprendido hoy. Me hace el favor y las quiero ver a todas con una lista de todo lo que ustedes hacen y que vale dinero. Y si lo tuviera que hacer otra persona, ¿cuánto valdría? Y yo sé que ustedes van a cambiar y van a empezar a valorizarse. Es muy importante darle ese valor y somos nosotras. El otro no te va a valorizar. No te va a valorizar. Eres tú. Y no le tienes que decir al otro. Es una energía que se va creciendo y va teniendo tanto valor que cuando menos piensas dices, ¡Wow! ¡Cómo he cambiado! ¡Cómo me valora el otro! Pero es que el otro no es que te valora. Es que tú te valoraste tanto que ya el otro está como tan feliz contigo y te va a cambiar la energía. Créame. Créame que le va a cambiar la energía. Listo. Entonces, ¿me puedes hacer un resumencito de lo que aprendiste hoy? ¿Me puedes escribir? Hola, ¿cómo estás? Dile, cuéntame qué aprendiste. Por aquí. Vamos a ver. Vale. David, cuéntame qué aprendiste. Brenda. Cuéntame qué aprendieron. A ver, yo los espero para ver qué aprendieron. Déjenme un segundo. Bueno. Listo. Valeria me dice. Vamos a ver qué dice Valeria. Vamos a ver qué dice Valeria, qué aprendió. Vamos a ver. Bueno, entonces. Hola, buenos días. Buenos días. Claro, son las creencias. Entonces, ¿aprendiste qué son las creencias? El problema viene de atrás. Exactamente. Aprendiste que el trabajo de la mujer es un trabajo no remunerado. Por lo tanto, traemos en la sangre de que nosotros no hacemos lo suficiente. Exactamente. Perfecto. Te quedó clarísimo. Hola, Carolina. Qué gusto que estés aquí. Qué linda. No había visto que me habías escrito, Carolina. Darme valor para que me valoren, muchachas. Ay, mujeres, por favor. Vea. Eso, Valeria. Usted nadie la va a valorar. Usted se tiene que valorar. Usted sí me está escuchando. Cuidadito. Ay, es que usted no me valora. Es que ni se le ocurra llorarle a nadie, ni siquiera le diga, es que usted no me valora. Cuidadito. De ahora en adelante, eso va a ser un secreto entre tú y yo. Y somos nosotras las llamadas a valorarnos. Somos nosotras las llamadas a sentirnos lo suficiente. Y si lavas el baño, te vas a sentir plena y llena. Y si alguien fuera a lavar el baño, ¿cuánto le pagaría yo? 10 dólares. Métale 10 dólares virtualmente a su mente. Y esta clase, ¿cuánto vale? 100 dólares. Y acabamos de ganarnos 100 dólares tú y yo. Nos acabamos de ganar 100 dólares. Que no están físicos, pero que ya, solamente con educarnos, ya no lo ganamos. Y entonces, mentalmente, estamos trabajando. Exactamente, Valeria. Darme valor para que me valoren. Es una energía. ¿Qué tenemos que hacer? Tres cosas. Por favor, anoten eso que se los estoy dictando porque Valeria lo escribió. Tenemos que educarnos, reprogramarnos y repetir lo aprendido. Y entonces, repito lo aprendido. ¿Y qué pasa? Hoy, ¿cuánto me he ganado hasta este momento? Y son las 11 y 54. 130 dólares. Usted se acabó de ganar 130 dólares. Y usted se le pone eso aquí. Y usted, ¿cuánto vale? 130 dólares. Porque este verde es el que da el valor lastimosamente y no lastimosamente. Y el dinero es energía. Y lo que pasa es que usted no me lo está pagando a mi físico, pero yo se lo estoy dando a usted y vale 130 dólares. ¿Ok? Y esto vale 100 dólares. Cualquier coach le va a cobrar más de 100 dólares. Y yo lo estoy dando en este momento y vale 100 dólares. Y usted está recibiendo 100 dólares. No se le olvide que usted está recibiendo mucho valor. Por lo tanto, con mi esposo lo hacemos entre los dos. Ya lo eduqué. No más. ¡Ay, qué hermosura! No más mucama gratis. ¡Bravo! ¡Eso! Yo queme esos cinco. ¡Me encanta! ¡Súper! Ponerle valor a cada una de nuestras actividades exactamente Isadora. Y quedamos, y quedan en deuda con nosotras. Y quedamos en deuda. Porque cuando valoramos, entonces ya sentimos que hemos hecho lo suficiente. Y hoy me siento llena porque he dado lo suficiente. Yo hoy te he dado más de 100 dólares. Yo te estoy dando lo suficiente. Y yo me estoy sintiendo llena. Yo estoy sintiendo que he hecho lo suficiente. ¿Y cuánto valgo hoy? ¿330 dólares? Y obviamente cada una le va a dar el valor que le corresponde. ¿Ok? Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Valorémonos. La mujer del futuro se ama, se valora. Y mañana nos estamos viendo, entonces, en el próximo Facebook Live. Voy a organizar la agenda para el lanzamiento de mi próximo programa. Y les estaré dando la agenda, que todavía hubo algunos cambios que se hicieron. Entonces, voy a trabajar en eso hoy. Y mañana les doy la agenda de cuáles van a hacer esos Facebook Live en la noche. Vamos a hacer unos Facebook Live a las 8 de la noche. Entonces, para que lo agenden también a las 8 de la noche, Facebook Live, donde vamos a hacer el lanzamiento de nuestro próximo programa. Que va a ser toda una renovación y venimos todas en muchos cambios. Bueno, pues mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao. Chao. Gracias. Finalizar.